La británica afirmó que algunas marcas dicen estar a favor de la diversidad cuando es todo lo contrario. Y es que mientras la modelo transgénero revelaba orgullosa su participación en la campaña Love Yourself de la marca de lencería, Blue Bella, que representa su primera aparición modelado ropa interior desde que se sometió a una cirugía de reasignación de género, afirmó que algunas marcas dicen estar a favor de la diversidad cuando es todo lo contrario, señalando a Victoria's Secret como el mejor ejemplo. Todas las mujeres son la fantasía, sin excepciones. Es una gran vergüenza que Victoria's Secret haya decidido no incluir a las mujeres trans en sus shows o campañas, dijo la modelo británica en plena campaña que está dirigida a promover una mayor diversidad en la moda y defiende a las mujeres. Ya en entrevista con el Daily Mail, Munro agregó que la lencería debería ser algo que todas las mujeres puedan disfrutar. Se trata de algo personal, hermoso e íntimo que es una celebración de la feminidad, algo en lo que cada mujer debería tener la opción de ser incluida. La verdadera diversidad es el futuro, dejemos cualquier forma de discriminación o exclusión en el pasado. Por Jorge Marrón